Arrancando los motores Es una lata que trabaja Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral Sus tres gallinas se han debido de escapar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Tengo una novia de lo mejor Con prisa oro se me ha ido a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Es una lata que trabaja Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Tengo una cara fenomenal Como la familia cuando llega el carnaval Aparte de esto, gracias a Dios Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor La vida pasa felizmente si hay amor Es una lata que trabaja Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor 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 Si hay amor